aquí mami va a cocinar su yuca entonces aquí quiero hacer el bacalao con huevo el bacalao, los huevitos cuántos huevos hay ahí? 7 7 huevos ay señoras si hunde huevo hay eso de hecho como tengo muchas 7 ya tengo el bacalao aquí así que la yuca no se como sale y donde esta el sartén? y el sartén? yo lo cojo este no este es tu sartén este es que queda bueno si pero ahí no me cabe no, no me cabe aquí este es el que yo voy a hacer porque ahí si es mucho bacalao y mucho huevo y lo cabe el sartén gente esto es sin editar vamos a ver vamos a ayudar hasta aquí cuidado, échate para atrás apreció, apreció se apagó cuidado, cuidado, cuidado dale la otra dale la otra dale la otra ahí esta safety first baby siempre hay que tener cuidado con eso ok y ahora que tu haces? para cuando se seque echa el aceite echa un poquito de sofrito y despues va el huevo porque hay gente que el ultimo que entra el huevo entonces le queda como leche corta es como hacer un jabotillo después de hacer sofrito le echa el huevo y lo parte y despues le echa el macana y el ultimo que le echa es la salsa ok ahí esta ahora tu veras vamos a ayudarte ahí espérate ay dios mio si ya es una buena maravilla mi vida esta independiente gente que le echa el poquito ya ah hasta los sacate si me la saca como con cantito para que no se me vaya ah pues perdón ve yo metiendo yo metiendo la jejejejeje metiendo las manos yo metiendo las manos sin saber yo metiendo las manos ahí sin saber vamos a guardarlo ahí está mejor de eso sofrito aquí queda poco déjame ayudarte déjame ayudarte déjame bajarte espérate mami espérate sácate ese no, pero bájalo ahí voy a ponerlo acá atrás porque después no lo puedes bajar ahí está esto es en vivo esto es en vivo a buscar el pote de salsa aquí está y Y ya está. Le hago... Si quiero con esto, o aquí hay. Aquí está esto también. Está bueno, está bien. Cuéntamelo ahí. Dale por el otro. Cuidado con el dedo. Dale por ahí. Saca la mano. Dale otro, sí. Dale, pero saca la mano. Ah. Ok. Ya está. Tenemos huevo. Tenemos sofrito. Tenemos salsa. Sí. ¿Qué más? Bacalao. Bacalao. ¿Qué más? Bacalao. 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 Esta es la receta, gente. Este es el mejor bacalao que usted se pueda comer. Un poquito largo, pero esta receta es para que la guarden. No le... A esa no le está mucho, mira. Esto nomás. Cuidado que lo hace. Queda bojoso de pepe. Pero, pero... Un momento. ¿Qué más? ¿Qué más? Un momento. Déjame... La tira está más. Qué bella, Dios mío. está tomando todas las debidas precauciones ella lleva haciendo esto para subir la gente así que ella sabe ahí está el secreto gente en la forma que usted lo haga yo voy a que almuerzo y para que venga a almorzar para que yo voy a almorzar porque puede que se tú ves de acá está tan pequeño que se haga la tortilla esta vez se ha frito que se queda como pavos qué es lo que tú estás haciendo ahí haciendo la tortilla haciendo la tortilla que se haga la tortilla completa porque el que se queda encima está esta cruz todavía mira todo esto está todavía que tiene que hacerse tortilla para poder esbaratar ok ok esto es todo increíble ella lleva haciendo esto décadas y es el mejor bacalao que se pone con el crámen así que esta receta como la de recetas de la avena, aquí tienen la receta del bacalao guisado esto es fuego para que no se quede esto, para que no se quede mami esto tu lo has hecho toda la vida verdad desde niña no, esto lo aprendí a hacer porque yo le pasaba lo que le pasa a mucha gente que se le dejaba para el ultimo y se le queda como leche cortada así me quedaba a mi y cuando empecé a hacerlo así no tenía más problemas ahora voy a echarle el bacalao está la rato pero va a pasar un quipito más derecho tu la vas primero el bacalao es la mami yo lo cocino ah lo cocino después lo cocino le saco toda la parte del bacalao y después lo pico así ok bien para allá gente ve está blanco el bacalao ya tienes el bacalao ah ah Dime. Yo soy su ayudante gente, yo soy su ayudante. Pues ahora, le echo la salsa y ya. Le digan no, ya está en la cara. Le voy a meter esta primero. Que la verdura. Le voy a meter esta primero con la vianda. Para que le eche mucha. A mi no hay acción ni colorante que va al gama. No hay nada, yo que hago, ya te digo. Cuando yo veo el candelado grande de ajú. Ajá. Que he hecho un pernín. Como cuatro libras de candelabra. Siete a ocho libras de ajú. Y eso solo lleva dos potos de salsa y un cubito de olor. No hay nada. Pero lo que hay que hacer. Pero lo que hay que hacer. Cuando está haciendo el ajú. Para hacer el sofrito. Cuando el sofrito está hecho, echarle la salsa. El cubito no. Y deja que hierva. Hasta que aparezca chiotes. Eso es para el arroz, verdad? Para el arroz. Para el arroz. Y yo no necesito sazón. ¿Eh? Yo no necesito sazón. Yo no necesito sazón. Yo no necesito sazón. Yo necesito sazón. Como mami. Hace el arroz. Miren para allá. Miren eso. Y el que me está mirando. Que se acuerde. Que el de acá lado. Por detrás. Una cosita aprieta. Eso se le saca. Por esto. Acá no queda así. Exacto. Miren eso. Es como queda. Blanquito. Y la gente. Por ejemplo. Y la gente. Te deja atrás. Te deja atrás. Te deja atrás. Te deja atrás. Ahí está la receta. Esa es la receta. Esa es la receta. Esa es la receta del bacalao. Y esa. La yuquita ahí. Que se ablanda. Que se ablanda. Que se ablanda. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una amarga. Pero. Pero queda dura. Pues vieja. Gracias por esa receta. Que quedó. Que se ablanda. para que todo el mundo lo haga tú veras que las personas lo van a empezar a hacer y cuando ya ya que el trabajo puerto de fuego porque ya igual está ahí está el viaje gracias y te amo mucho mira y buen día muchas veces y la bendición de nuestro pago celestial en el nombre del padre y el espíritu santo amén vieja y gracia miren gente vamos a ver dame probar la yuca a ver que bendición a ver cómo está qué se está mandando qué belleza está sin un leche pero estás hendiendo sí estás hendiendo sí estás hendiendo vamos a ver vieja te amo yo también te amo surfer me encanta